No me metes con el cuchillo, digo mal americana, va también con tus amores, vena querida del alma. Va también con tus amores, vena querida del alma. Llego ya con buena cama, jamás debo esperar, ni no tengo quien me diga, echa pa' que te cae. Si no tengo quien me diga, echa pa' que te cae. ¡Ah! Yo tengo una cama, que la voy a vender, yo tengo una cama, la voy a vender. ¿Qué hago yo con cama, sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama, sin tener mujer? Ay, hombre, sin tener mujer. ¡Eh! 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 Ay, si lo ganas Yo tenía una cama y yo la vendí Yo tenía una cama y yo la vendí Te hago yo con cama, si tenés yo sí Te hago yo con cama, si tenés yo sí Ay, hombre, si tenés yo sí Oye muchacha, hombre en la línea ¡Gracias a ti, Juan! ¡Ajúntalo, güey! ¡Ajúntalo! ¡Gracias!